¿Cuánto salía acá, por favor, si lo pueden calcular? 60.900 Ya Entonces acá lo que tengo es eso Perfecto Ahora sí acá calculamos que Calculo que es el total Sumo estas dos columnas acá Y calculo cuánto vale este valor de ahí 139 139.000 1.200 200, ¿no? 200 Entonces acá lo que es el total El total es igual a eso Entonces acá como tengo Este total de acá Que esto es igual a bolivianos ¿Dónde está? Ya, algo ahí Que es igual a Bolivianos Entonces ese es mi costo fijo ¿Por qué? Por mano de obra Entonces acá pondría lo siguiente Pongo costo fijo Costo fijo ¿Dónde está el costo fijo? Por mano de obra Es igual a 139.200 Bolivianos Aunque Aunque No es tan necesario Volcar Pero igual Ya, algo ahí Aunque no Dejámoslo ahí ¿Qué sigue después? Me pide el enunciado ¿Qué pide? El enunciado me pide acá El punto de equilibrio Del mercado Tengo Dice acá La utilidad Que te venden 500 almuerzos Por encima del punto De equilibrio Y mira lo que es El costo unitario ¿No? El costo unitario ¿Es de cuánto? 7 bolivianos Por cada almuerzo Acá decimos Lo siguiente La parte de acá El costo unitario Es de 7 bolivianos Por cada almuerzo Costo Unitario Es igual A 7 Bolivianos Por cada almuerzo Pero En examen final Acá La pregunta ¿Dónde está El precio de venta? El precio de venta Voy a sacarlo Siempre de Mercado ¿No? En la parte de acá Del punto ¿No? En el punto de acá Cuando veamos acá En lo que es acá El precio Este será El precio de venta Lo saco siempre Del punto Entonces acá Ponemos acá Con amarillo Para que sepan ¿No? Entonces acá Colocarlo En amarillo Este va a ser Lo que es Mi precio De venta Precio De venta Entonces Este acá Es mi precio De venta ¿Y qué podría Precio y venta ¿Cuánto es? 10,60 ¿No? O sea acá Para encontrar Lo que es Ese inciso ahí Que me piden La utilidad Se vende 500 Bueno 500 almuerzos Por encima El punto El punto de equilibrio Acá Especifica Si el costo O mercado Como esto Acá Es costos Coloco Esto en la parte De acá Ya A lo A lo Y ocupo La Fórmula ¿Qué Fórmula Ocupo Acá? La Fórmula Que hice Del margen De contribución Sabemos que acá Que el margen De contribución Es igual Al precio De venta Menos El costo Unitario ¿No? Precio De venta Precio De venta Menos El costo Unitario Ahí está Precio De venta Menos El costo Unitario Costo Unitario Y Ocupo Esta fórmula Acá Y reemplazo ¿No? No está acá Pongo esto de rojo Reemplazamos Los datos Decimos Precio De venta ¿Cuánto El precio De venta? Dijimos que Es 10,60 Menos El costo ¿Cuánto El costo? 7 bolivianos 7 bolivianos Entonces acá ¿Cuánto El margen? 10 menos 100 sería 3,6 La unidad Bolivianos Sobre cada Almuerzo O cada Unidad Sobre cada Almuerzo Entonces acá Esto acá Ponemos Color negro Hábalo ahí Y ahora sí Acá lo que Hago sería Encontrar La utilidad La fórmula Sabemos que La fórmula Acá Dice lo siguiente Dice que La utilidad Es igual Es igual Acá En la clase Virtual Pusimos que La utilidad Es igual A la unidad Extra Por Las Por el margen De contribución Entonces Esto acá Ocupo La misma Formulita acá Y Reemplazo Los datos Decimos acá Que De cuánto El margen De contribución 3,6 Boliviano Entonces acá Reemplazo eso Por La unidad Extra Cuánto acá La unidad Extra 500 Almuerzos Unidad Extra acá Son 500 Almuerzos Almuerzos Y Acá Reemplazamos Y calculamos En cuánto Es la utilidad 1800 O sea Acá Bueno Que es Utilidad 1800 Boliviano Muy bien Y acá Está la respuesta Utilidad Acá Está la utilidad 1800 ¿Qué simplificamos Acá? Simplificamos Lo que es Almuerzo Con almuerzo Almuerzo Con Almuerzo Ya Ya está Todo eso ¿Qué sí Ahora? Bueno Acá el examen Se acabó ¿No? Pero ¿Qué decía acá? Decía el punto De equilibrio De mercado Si acá me pidiera El punto De equilibrio De acá me dijera De costos ¿Cómo encontrar acá El punto De equilibrio En costos? Con la fórmula ¿No? Con la fórmula Con la forma Que ocupaba El costo final El costo final Menosprecio De ventas Sobre El costo Unitario ¿No? Si me piden Lo que es La cantidad Que viene En costos Sería Eso ¿No? Podemos acá Como ejemplo ¿No? Por si Les pregunta De la mañana ¿No? Ya Así Y ponemos acá Si les iba a preguntarnos El punto De equilibrio De este mercado Entonces ponemos acá Costos ¿No? El punto De equilibrio De costos ¿No? Ya no mercado Si fuera de costos Sería diferente ¿No? De costos ¿No? Con eso acá Sumo lo que es acá El costo fijo Total ¿No? Para este costo Fijo total Sumo Los dos costos Que tengo ¿No? Que tengo acá Tengo lo que es Interés O préstamo Más Lo que es Mano de obra ¿No? Acá sumaría Lo que es Esto de acá Del préstamo Treinta y dos mil ochocientos Boliviano Lo sumaría Eso Más cuánto Eso lo sumaría Más Lo que es El tema ¿No? Acá Cieno treinta y nueve mil doscientos Entonces acá Acá pongo lo que es Ciento Treinta y nueve mil doscientos ¿Y eso Cuánto salen? Doscientos Doce mil Doce mil ¿Entero o ahí? Entero Ya Doscientos doce mil Entonces acá está lo que es Boliviano Y acá Si me pide Costos Sería fácil ¿No? Te ocupo acá Acá reemplazo Los datos Decimos acá Está así En bolivianos Precio de venta ¿Cuánto valía? Precio de venta Valía lo que es Acá Paréntesis Valía Diez Con más Se aceptan Costos ¿Cuánto valía? Siete Y ahora sí Acá Este Bueno Esto es negro Reemplazamos la unidad Acá Su unidad Esto Era Boliviano Selecada Almuerzo Entonces Ahora sí Esto todavía no Y acá se ve lo que era Boliviano Con boliviano Que me queda Almuerzo Si acá lo pueden calcular Esto ¿Cuánto salía? 58.888.88 Salía acá lo que es 58.058 Coma 58.888 Punto 888 Punto 888 888 Acá se ve lo que es Almuerzo Almuerzo Y acá lo aproximo Al siguiente Valor de Si fuera De costos ¿No? Acá se ve 58.889 ¿No? Almuerzos Y así No O sea Sencillo ¿No? O sea No hay mucho Esto acá Lo que es Este costo Fijo Ya le hemos avanzado Usted lo ha visto Para 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 Parcial ¿No? Lo que es Al final Siempre Hace una Mezcla En la Parte De Mezcla A que Hago Referencia Que Ustedes Acá Siempre Van a Calcular Lo que es Demanda Siempre Y Van a Calcular Siempre Lo que es La Oferta Van a Igualar Y lo que es Este precio Este precio Acá Siempre Será Su precio De venta Ya lo demás Siempre se repita ¿No? Se repita Todo lo que Hemos hecho ¿No? Y de esa forma Acá Hemos sacado Este modelo Para Todo lo que Es mercado Ya está Grabado Ya les Pasé Me acuerdo Un blog Están Un montón De videos Hay un montón De formas Y demás La Inge Le puede Colocar Acá La trampa En Cómo Sacar Lo que Es Acá La Demanda ¿No? Como Han visto En su Primera Partida ¿No? Se acuerdan La trampa Que había Que les Ponía Reuniones Que les Ponía El edificio Por Parte Y demás ¿No? Entonces Son cosas Que elige Puede Ponerles Totalmente La dificultad ¿En qué Parte? En La demanda ¿Por qué? Porque todo lo demás Es mecánico 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 No hay nada Más Entonces ¿Qué les Recomiendo yo? Vayan poco En poco Estudiando Lo que es Cómo Sacar La demanda ¿No? Y ya lo demás Van a ver Que es sencillo O sea No es nada Más complicado ¿No? Y Con esto Acá Hemos Ducado Lo que Es la Ayubantía ¿Alguna duda Que tengan? Ah sí En la parte Teórica Va a ser No entendí muy bien Lo que dijo Va a ser Dos preguntas Del mercado Y el costo O va a ser Cuatro y cuatro A ver